que tal amigos cibernautas con esta compañía es una emisión del programa pura deportiva mi nombre es daniel salazar barón en esta oportunidad con nosotros una celebridad muy importante en lo que es ambolaredos y a nivel nacional internacional pero antes de comenzar déjenme recomendar las plataformas pueden seguir por el web por facebook así que arrancamos con esta emisión especial en donde bueno está con nosotros un luchador ya que estado también aquí en el programa furia deportiva laredo kit laredo cómo te encuentras bien bien pues preparándome preparándome para el evento magno que tenemos próximamente y pues muy contento exactamente sí bueno ya laredo aquí de estará y como ya lo han visto en diferentes plataformas digitales en diferentes medios de comunicación el próximo 12 de diciembre o sea este sábado estará enfrentando a kenny omega por el campeonato de triple a un evento importantísimo en lo que será la semistelar de esta cartelera espectacular que será a través de la página de facebook de de la triple a esto será a las siete de la tarde y primeramente el hero kit cómo te sientes sabemos que este combate se iba a hacer en el rey de reyes desafortunadamente por la pandemia el cove 19 se suspendió se aplazó todo el mundo pensaba que este evento no se va a ir a cabo por la situación que hemos comentado pero finalmente se anuncia este 12 de diciembre que será el evento máximo que tiene la triple a lo que es de triple a 28 y bueno estarás tú esta cartelera cómo te sientes primeramente y enfrentando a uno de los gladiadores más importantes a nivel mundial sí pues la verdad me siento preparado me siento preparado últimamente he estado preparándome físicamente y mentalmente para este este encuentro creo que me gané la oportunidad por estar insistiendo tanto y tratar también de pues de mejorar y ser disciplinado en el mundo de la lucha libre eso me ha llevado a tener a estar en diferentes empresas internacionales y ahora se me llega la oportunidad con uno de los mejores del mundo como lo es kenny omega creo que si tenemos este una una misión muy dura pero más no imposible tenemos que echarle todas las ganas a ahí arriba del cuadrilátero y enfrentarme a kenny omega para mí es es como un dream match como momento te prepara sabemos de la preparación física pero mentalmente aún ante un evento tan importante sobre todo la otra situación tan suigenes que se ha habido ante esta pandemia el cobre 19 cómo enfrentarse cómo prepararse sobre todo mentalmente para este este reto que para mi gusto es lo más importante tu carrera sí pues fíjate que sí es una de las luchas más importantes en la en mi carrera a lo largo de mis 18 años como luchador profesional enfrentarme a un luchador que está considerado como uno de los mejores del mundo en un rating en un ranking este bastante alto en el mundo de los 500 luchadores de los mejores 500 luchadores creo que este pues es difícil mantenerse enfocado mentalmente por lo de la pandemia también físicamente ya que estuvieron un tiempo cerrado los gimnasios y todo estuvimos que entrenar este en casa desde casa haciendo ejercicio y todo ya que se empezó a tranquilizar todo más a calmar todo y empezaron a ver los gimnasios por dedicarle el 100% a los gimnasios cambiar mi rutina de entrenamiento mis dietas y todo si ha sido complicado pero pues me ayudó mucho fíjate que me ayudó mucho cuando estuve en exatlón en el reality show con los atletas de alto rendimiento que son competidores olímpicos platicar con ellos y ver cómo ellos también manejaban este pues sus metas sus sueños que siempre han querido alcanzar cómo les ha costado qué tan difícil ha sido y algunos tips para para ir mejorando el rendimiento como como deportista como atleta y a mí me ayudó bastante el platicar con ellos el convivir con ellos y cambiar un poco mi mentalidad en ese aspecto de sabes que no no inclinarme solo por el lado de entrenamiento de lucha libre y un poco de pesas y un poco de alimentación sino hacerlo más extenso a nivel profesional asesorarme con las personas adecuadas de de fisiculturismo con las personas adecuadas de nutrición y creo que eso me ayudó bastante a mejorar un gran cambio en mi cuerpo correcto y bueno así es parte de también una situación que han cambiado ustedes no su rutina sobre todo en esta situación de los gimnasios que estaban cerrados ya se revivieron hace algún mes atrás y bueno ya te reincorporas ahora sí a tus actividades obviamente con cierta cautela no ante la situación del kobe 19 no sí sí siempre esté manteniendo la sana distancia siempre con nuestros cubrebocas en los gimnasios con el gel antibacterial siempre con las medidas adecuadas para los entrenamientos tanto de lucha libre como de de fisiculturismo de pesas todo eso siempre tratar de de mantenernos cuidado de hecho pues ya sabes que triple manía va a ser sin gente también igual cuidando todo todo ese medio ahora qué esperaremos de este de esta lucha qué es lo que esperamos de ver la real kit sabemos de que siempre te entregas en cada en cada evento que te presentas pero qué esperaremos sobre todo porque se está jugando el máximo campeonato de la triple a no sí pues este realmente vamos a dar una una lucha muy increíble creo porque kenny omega con toda la experiencia que tiene a pesar de que mucha gente pues a lo mejor si he escuchado algunas dos tres críticas de que kenny omega tiene mucha experiencia ha estado en torneos internacionales como los de japón y ha ganado bastantes este trofeos torneos y luchas a nivel mundial creo yo también he hecho mi carrera los 18 años que tengo como luchador profesional este pues he recorrido diferentes países que he aprendido bastante alrededor del mundo de el estilo de la lucha libre el wrestling o el estilo japonés y todo eso me ayuda a enfrentarme a kenny omega a muchos lo ven imposible de ganarle a un kenny omega cuál es ahora doble campeón pero yo no lo veo tan lejos yo la verdad estoy estoy preparado me he preparado bastante para esta lucha creo que si la gente se da cuenta de lo que ha hecho laredo kit los cambios que ha hecho simplemente físicamente tú puedes ver un laredo kit diferente y en el estilo en cuanto lucha también lo vas a ver más más evolucionado correcto bueno ya como hemos platicado este sábado 12 de diciembre será este evento magno de la triple a edición número 28 donde estará laredo kit estará en la pelea semiestelar contra kenny omega y el evento obviamente que llama mucho la atención es pagano contra shesman ya que será cabellera contra cabellera pero obviamente no quitando el gran mérito que ha hecho laredo kit que ha luchado por ello que ha que ha sido una lucha constante de estar buscando este mega campeonato que ya se lo había buscar un momento contra fénix desafortunadamente no se llevó esa lucha y ahora sí con kenny omega se cristaliza y obviamente será un evento muy importante sobre todo desde como bien decía el aero kit será sin público pero la gente lo podrá este sábado a las 7 de la tarde este evento de triple a edad 28 así es este pues estaremos en varias plataformas este a todas las plataformas digitales que se pudieron este con la colaborar con con triple a algunos canales de televisión que también van a estar ahí y pues más que nada pues la la gente la gente este creo que va a estar al pendiente de este evento sino simplemente no méxico sino también parte de eeuu parte de colombia parte de españa va a poder ver este evento y muchos están ansiosos por por esta lucha contra kenny omega y sobre todo que no se sienta expresión no porque como bien comentas quieres volver el campeonato a triple a porque bueno sabemos que omega tiene diferentes compromisos y bueno esa ha sido un una parte de esa de esos esa confrontación sobre todo también en redes sociales que hemos visto entre kenny omega y y tú obviamente se van a dejar todo en el ring pero había esa 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 confrontación inclusive kenny omega ha comentado en diferentes plataformas que obviamente va a dar todo de sí pero también en este caso tú también lo harás no así es así es yo estoy preparado yo estoy preparado para los retos yo estoy preparado para este para este gran reto que tengo encima para esta misión que tengo que regresar el campeonato a nuestro país a méxico realmente a triple a mi empresa tengo tengo este un compromiso muy grande pero me siento tranquilo me siento preparado no me siento presionado ni nada al contrario he estado estudiando los movimientos de kenny omega ha estado estudiando las luchas que tuvo contra fenix contra dragon lee cuáles son los errores que cometieron a la mejor ellos ante kenny omega y tratar de visualizarme cómo vamos a a someter a kenny omega en y buscar los puntos débiles que ha tenido bueno ahí está lo que comenta la de aquí en este evento como si es el sábado será las siete de la tarde a través de la plataforma de lo que es la triple a para decirles exactamente es a través de lucha libre triple a worldwide será este evento en vivo a través de facebook y antes de concluir esta entrevista a la rock y también ya dejando de lado está este evento que será el sábado como decíamos pero también ya se ha incursionado en otra actividad como es el fisiculturismo sabemos de otros luchadores que han que lo han hecho también y bueno ahora tú cómo te nació esta idea de incursionar en este en esta actividad si fíjate que este todo surgió porque estaba preparándome para la lucha de kenny omega y he cambiado este mi aspecto físico bastante con el doctor este rogelio aguilera que me ha ayudado bastante en la nutrición y los coach que tengo antonio garcía y cris mireles que él estuvo anteriormente conmigo en exatlón son personas que están preparadas para desarrollar diferente tipo de rutinas gracias a este entrenamiento mejoré mucho mi mi físico cambió mucho mi imagen y entonces surge por parte del coach antonio garcía me invita a la competencia de mister tamaulipas y dije bueno está bien es algo diferente y siempre me ha gustado eso intentar cosas diferentes para obtener esos resultados que queremos si quieres resultados diferentes tienes que ser algo diferente y por eso me animé a meterme en el mundo del fisiculturismo la verdad si batallé bastante si batallé no no lo puedo negar porque creo que le tienes que tener mucha pasión creo que todos fisiculturistas le tienen mucha pasión y mucha dedicación a este se podría decir reporte porque si es el mal pasarse a la mejor en cuanto la depletación que tienes que secarte que no tienes que tomar tanta agua tantos carbohidratos todo eso de cuidarte la alimentación cambiar tus rutinas de entrenamiento si es muy diferente porque es muy diferente este subirte al estrado ante los jueces y tratar de que se vean todos los músculos de tu cuerpo de cierta manera hacer las poses de cierta manera es totalmente diferente a la lucha de la lucha se enfoca más a la velocidad a la fuerza a la técnica no es tanto este como te veas en aspecto físico y me ayudó mucho me ayudó mucho a sentirme mejor sentirme este muy bien fui a hacer la competencia no trajimos lugar pero nos quedamos con la experiencia porque este de novato me subieron a principiantes y los jueces me vieron muy bien físicamente a pesar de que iba todo tamaulipas en una competencia estatal de ahí se iban a calificar para míster méxico me fue muy bien y me voy contento me voy contento con con esta primera competencia lo vas a hacer realizar ya regularmente no fíjate que este es lo que estamos pensando planeando para el próximo año me dice el coach que pasando triple manía vamos a ver como como regreso de este de este evento porque pues es una lucha muy dura que también voy a tener que esperar este unos 23 semanas de descanso para recuperarme y poder regresar a la mejor a tratar de hacer otra competencia ficulturismo la verdad si me gusta si me gusta la idea este si es difícil pero me me gustó me sentía a gusto me sentí contento con esto a pesar de que pues lo que me apasiona a mí es la lucha libre pero me sentí bien y más que nada porque muchos atletas este les dejé un ejemplo les dejé un ejemplo de que pues querer es poder y que si se puede aunque yo venga de la lucha libre y brincar al fisiculturismo se puede casi la mayoría han brincado del fisiculturismo a la lucha libre ahora lo estamos haciendo al revés y hay muchos atletas muchos luchadores que lo han hecho también y creo que pues es un ejemplo para los nuevos valores que vienen el poder combinar el fisiculturismo con la lucha libre bueno ya está la verdad un estuche de monerías hay que decirlo de manera el luchador y ahora he dedicado a este este evento o esta actividad como si el culturismo la veo que nos resta más que desierte mucho suerte mucho éxito de este sábado sabemos que lo vas a hacer muy bien y que vas a poner el nombre muy alto en nogularedo de tamaulipas ante este luchador que es un es un leador muy importante ya comentabas algunos datos y bueno esperemos que traigas en este caso el título aquí en nogularedo y a méxico sobre todo así es no pues muchas gracias por la invitación y pues a la gente a todos mis lareos fanáticos toda la gente en nogulario tamaulipas y de los dos lareos espero que me estén apoyando y me manden sus buenas vibras para echarle muchas ganas a este gran encuentro y estén pendiente en las redes sociales o sea ya un último mensaje para tus fanáticos para la gente que te sigue ya me entiendes pero que quieres cerrar pues más que nada este que sigan apoyándome y que sigan apoyando todos los deportistas creo que de las dos ciudades de ambas ciudades es muy bueno apoyar a cualquier deportista y pues pues agradecerle agradecerle a la gente que siempre ha estado conmigo que ha estado apoyándome he recibido muy buenos comentarios muy buenos mensajes a través de las redes sociales que me están echando porras de aquí en la ciudad de las de las dos ciudades es más casi de todo méxico me han recibido buenos mensajes y pues agradecerle a los fanáticos una vez más por por ese gran apoyo así que muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión furia deportiva recordarles el sábado no se pierdan el evento esterar de triple edición número 28 la radio que estará enfrentando que enemigo por el campeonato por el mea campeonato de esta empresa así que mucho gusto para la radio kid y nos una próxima oportunidad agradeciendo al periódico ley informativo aquí transmitiendo lo que es este programa furia deportiva también agradeciendo a nuestro productor césar cruz y nos en una próxima oportunidad aquí a través de su programa furia deportiva en superior con el informativo hasta luego